Ahora se va a pronunciar el alcalde de Túnez, compartimos plenamente y nosotros hemos sido claros, el gobierno está haciendo un manejo político de la emergencia, un ejemplo sencillo les doy. En el mes de enero recibimos 1800, febrero 1400, marzo 1400 y abril 1300. En el mes de abril nos han quitado 100.000 y ¿a dónde han ido a dar? A la emergencia, o sea el gobierno está financiando la emergencia con los mismos recursos en este caso de la municipalidad. ¿En cuántos municipios a nivel nacional estará haciendo esto? Esta no es otra cosa que una típica maniobra desde los buróqueros, desde el Poder Ejecutivo, cosa que nosotros rechazamos contundentemente. Queremos dinero fresco para poder enfrentar esta emergencia. ¿Cuántos recursos te van a dar alcalde financiando algunas sobras? Sin duda que muchas sobras, muchas sobras y eso es lo que nosotros no queremos. queremos que las sobras se financien pronto. En el momento en que el gobierno se va a dar alcalde coordinada, este no es un asunto político, este es un asunto de reivindicación de nuestro pueblo Tumbes no puede ser maltratado una vez más por el gobierno central, pero tenemos que felicitar al pueblo tumbesino que se ha puesto en pie de lucha para decirle al gobierno que basta de mentiras, basta de oprobio y que Tumbes tiene dignidad y aquí estamos luchando en las calles por mejor bienestar a la población tumbesina. ¿Qué opina el homólogo de Sarumilla que ha dicho de que no se une al paro porque él sí tiene presupuesto? Es la única municipalidad provincial, al menos que Tumbes tiene presupuesto. Bueno, creo que es un perfil es una opinión fuera de contexto, fuera de la realidad pero en fin, él ya tendrá que responder a las exigencias de su provincia. ¿Y realmente usted tiene presupuesto como le indica el alcalde de Sarumilla? Porque dice que todo tiene presupuesto. No, definitivamente el presupuesto asignado para enfrentar la emergencia ya se agotó prácticamente ¿no? Y somos una municipalidad financiada que tiene más, cerca de 13 millones de déficit presupuestal en obras. ¿De dónde vamos a sacar más obras? No podemos sacrificar más a la comunidad con vecinos. Si no quedaríamos como ha quedado en este caso Tumbes. Efectivamente se destruiría más porque los fenómenos que vienen van a destruir todo Tumbes. Gracias. Bien, fueron las declaraciones del alcalde de Política. Acá estamos con uno de los pescadores. Yo soy dirigente de pescadores no embarcados. Lamentablemente el bono de pescador fue un engaño total a Casa Tumbes. Solamente le dieron a unos cuantos y el resto no y supuestamente era para todo el pescador no embarcado. Y eso fue mentira, señores. Acá un tal engaño como el bono de pescador. No hubo bono de pescador para el mercado. A unos cuantos no fue el bono de pescador. Y eso es lo que nosotros pedimos que sea para todos el bono de pescador para el mercado, señores. Y eso es todo lo que quiero decir a la señora Dina Borbarte. Por favor, recúbrese por Tumbes. Tumbes de Grecita. Tumbes de Talla en el río, señores. Eso es lo que pasa acá en Tumbes. Gracias. El hermano de los dirigentes de pescadores se encuentra indignado, ¿no? Como podemos escuchar esta indignación de la población y de algunos dirigentes porque realmente, señores, se encuentra en Tumbes. En total, abandón. Bien. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su indignación y su rechazo a lo que viene realizando el gobierno de Dina Boluart. Como volvemos a anunciar nuevamente, el tema del paro. Es claramente por falta de presupuesto. Según las autoridades, tanto como el gobernador regional, las autoridades provinciales y distritales, han indicado que no tienen el presupuesto para enfrentar esa emergencia. Por lo tanto, por lo tanto, están exigiéndole al gobierno regional, perdón, al gobierno central, que se dé más presupuesto. Porque el presupuesto que ha enviado el gobierno de Dina Boluart ha sido totalmente una miseria, como lo indicaron algunos alcaldes, ya que algunas municipalidades provinciales solamente les ha llegado 100.000 soles, lo cual no alcanza ni siquiera para atender a las familias damnificadas. Lo que se requiere en tumbes, aparte de arreglar pistas y veredas, es también ayudar a las personas damnificadas, sobre todo también, estar preparados para este fenómeno del niño que se nos viene. Si bien es cierto, estamos saliendo de un ciclón yacu, la cual ha dejado a agricultores afectados, ha dejado a familias sin vivienda, quebradas, activadas, pero en lo que se aproxima en este año sería un fenómeno del niño, lo cual tumbes no se encuentran preparados. Para esto, el día de hoy, el gobernador regional, alcalde provincial de Tumbes, el alcalde de San Jacinto, se encuentran en esta marcha, y las demás autoridades, hasta donde tenemos conocimiento, se encuentran desde sus distritos, como Aguas Verdes, como Campa de Hospital, y otros distritos que se han sumado también a este paro macro-regional, porque se va a indicar que en Piura también se ha presentado este paro, o se ha iniciado este paro desde las 0.00 horas, hasta donde tenemos conocimiento, en Piura se ha bloqueado el ingreso, tanto del sur y del norte, como de la región del Algarrobo, en este caso Piura también se ha hecho presente en el paro. Esto sería un paro histórico sobre la marcha que se viene realizando y el paro que se viene realizando en este día. Lo que podemos comentar también, señores, es que muchos de los que están participando de este paro son trabajadores de la municipalidad y del gobierno regional, que han dejado su puesto de trabajo ya de hoy para hacerse presente, están asumiendo su responsabilidad como tumbesinos para hacerse presente en este paro regional, macro-regional, contra el gobierno de Dina Boluarte, donde exigen más presupuesto para tumbes y le exigen, en este caso a las autoridades, a todas las autoridades, me voy a centrar que...